Votemos por esta propuesta de dictamen donde se reconoce a nuestro poeta de América, a don Carlos Pellicer Cámara, para que su nombre sea inscrito con letras de oro en el Muro de Honor. La verdad es que, ¿qué puedo decir? Que no conozcan de mi paisano, fue un gran hombre, un gran poeta, un gran estudioso, un gran mexicano, un gran senador, un gran arqueólogo, un gran amante de nuestra naturaleza y de nuestro patrimonio cultural y además siempre preocupado por la justicia, por las causas de los campesinos, por nuestro desarrollo social y de ello dio cuenta a su paso por el Senado de la República. Los invito a todas y a todos a que aprobemos este punto de acuerdo y hagamos justicia a este gran hombre, a este gran poeta, Carlos Pellicer Cámara. Y si ustedes nos los permiten en la mesa directiva, cuando sea el momento, que estoy segura llegará de develar las letras de oro, pudiéramos tener un poco más de tiempo para poder expresar y contar un poco más de quién es nuestro Carlos Pellicer Cámara, el poeta de América. Muchas gracias.